Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar como proteger tu cuenta de Facebook de intrusos o de hackers bueno, para comenzar vamos a entrar a www.fabu.com y en el cuadro de login vamos a colocar nuestro correo electrónico o nuestro celular que se encuentra vinculado a nuestra cuenta de Facebook luego la contraseña, luego clic en entrar o enter y nos va a mostrar la página principal de actualizaciones de nuestros contactos o los grupos que seguimos o las páginas de Facebook o fanpage que seguimos en nuestra cuenta personal de Facebook vamos a ubicarnos en la parte superior derecha en la flechita a la derecha de la opción de candado o de interrogación clic y vamos a ir a la penúltima opción que dice configuración luego vamos a ir a la opción que dice seguridad y la primera opción que nos muestra es alertas de inicio de sesión dice recibe una alerta cuando alguien inicia la sesión en tu cuenta desde un dispositivo o navegador no reconocido le doy clic a editar y vas a seleccionar las dos opciones de recibir notificaciones y enviar alertas de inicio de sesión por correo electrónico a tu correo electrónico de registro en Facebook esto quiere decir que cuando Facebook detecte que se ha iniciado la sesión de un dispositivo móvil no reconocido o de un lugar muy inusual para iniciar la sesión te va a mandar un correo electrónico a tu cuenta de Facebook o a tu correo electrónico de tu cuenta de Facebook indicándote que se ha iniciado la sesión de un sitio que no es usual y de esta forma vas a estar informado de cuando una persona inicia la sesión en tu cuenta de Facebook sin tu autorización luego le vas a dar clic a guardar cambios y te va a mostrar un campo más para que coloque la contraseña vas a colocar la contraseña y de esta forma te va a indicar los inicios de sesión por correo electrónico Facebook luego la segunda opción que dice aprobaciones de inicio de sesión dice solicita un código de aprobación de inicio de sesión a una llave de seguridad además de tu contraseña para aumentar la seguridad le das clic a editar y en este caso vas a agregar tu número de celular para que Facebook te mande un código único por mensaje de texto a tu número de celular para que luego que tú colocas tu contraseña ingreses ese código y de esta forma recién puedas acceder a tu cuenta de Facebook luego la segunda opción es el generador de códigos que quiere decir que vas a generar aproximadamente unos 5 a 6 códigos para que los guardes en un lugar muy seguro y cuando accedas con tu contraseña luego te va a solicitar ese código y si tú colocas el código correctamente vas a poder recién entrar a tu cuenta de Facebook luego de colocar el código estas dos opciones son muy interesantes porque luego de tu contraseña te va a solicitar un código sea el generado o el código que te envíen por mensaje de texto a tu celular para que recién puedas ingresar a tu cuenta de Facebook y si por ejemplo el intruso quiere entrar sabe tu contraseña y tu correo electrónico para entrar a Facebook pero va a necesitar el código autogenerado que se encuentra en esta parte o el código con un mensaje de texto que llega para tu celular para que puedas acceder recién para tu cuenta de Facebook luego vamos a ir a la opción privacidad que dice aquí dice quien puede ver mis cosas quien puede ver las publicaciones que haga a partir de ahora aquí dice todo el público yo voy a seleccionar editar y voy a seleccionar que solamente mis amigos, mis contactos puedan ver mis publicaciones luego dice quieres limitar el público en las publicaciones que compartiste con los amigos dice si voy a seleccionar y voy a limitar las publicaciones antiguas solamente para mis contactos esto quiere decir que mis publicaciones antiguas no lo va a poder ver todo el mundo solamente mis amigos, mis contactos luego dice quien puede poner su contacto conmigo quien me puede enviar solicitudes de amistad le doy clic a editar y solamente los amigos de mis amigos pueden enviarme solicitudes de amistad luego dice quien puede buscarme dice quien puede buscarme con la dirección de correo electrónico que proporcionaste yo voy a colocar que solamente mis amigos me puedan buscar por correo electrónico dice quien puede buscarte con el número de teléfono que proporcionaste clic en editar solamente mis amigos y en este caso dice quien quiere que los motores de búsqueda fuera de facebook enlacen a tu perfil no, no quiero que me busquen ni por bing ni por google ni por ningún buscador de internet lo desmarco y en este caso me sale no esto quiere decir que no me van a encontrar ni por facebook ni por google ni por bing para buscarme bueno, en este caso para que encuentre mi perfil de facebook y con estas configuraciones que yo te digo y que te estoy mostrando vas a poder proteger tu cuenta contra spam spammers o hackers o intrusos que quieren acceder a tu cuenta de forma ilegal y de esta forma vas a estar más tranquilo porque vas a a tener tu cuenta de facebook más segura que nunca bueno, eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de facebook y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días son completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el disponimiento de tu negocio y en el aprendizaje de las herramientas de la tecnología de la información para enseñarte a tus alumnos si eres un docente bueno, nos vemos hasta el siguiente video tutorial un fuerte abrazo un fuerte abrazo